Hola, hola jardineros, soy Dani en Jardineando Jardineros, para compartirles una experiencia más desde este subcanal. Jardineros, estamos a horas de recibir la noche buena, motivo por el cual un canal argentino, el de mi amiga Silvana, El Rincón de Cactos, me invitó o me retó a hacer un arreglo navideño con suculentas. El reto lo acepté, gustoso, muchas gracias Silvana. Y nada jardineros, nunca hice este tipo de arreglos, pero es un reto y me animé a hacerlo, o me animo a hacerlo. La idea nace en el canal, en un canal mexicano, el canal es Esther Recetas y Plantas. Muchas gracias Esther por haber creado esta ola de confraternidad entre canales pequeñitos. Entonces, estoy acá a cumplir el reto entonces jardineros, comencemos. Bueno jardineros, antes de empezar quisiera mostrarles lo que voy a usar en este arreglo. Conseguí una caja de metal, como esta que pueden ver, pero esta caja tiene bastantes orificios por los cuatro lados. Así que tenía un corrospú rojo escarchado, este de acá, que lo corté a la medida más o menos de la caja, para darle un toque más navideño, porque como saben jardineros, los colores navideños, el rojo, el verde, el amarillo, ¿verdad? Entonces, quise hacer esto que ven jardineros, darle un toque más navideño a nuestra caja. Tengo ya la caja donde voy a hacer el arreglo, el sustrato y lo más importante, jardineros. Las suculentas que voy a usar en este arreglo. Acá tengo ya algunos esquejes, algunos que tienen raíces y veamos que sale jardineros. Así que comencemos. Bueno, jardineros, ya tengo ya la maceta llena de sustrato. Usé una bolsa. Primero lo llené la bolsa con sustrato y lo acomodé de tal manera que nos sirva de soporte a la tierra. ¿No? Así que jardineros, comencemos. A ver. Acá tengo una jaortia que voy a usar esta primero. Lo voy a poner acá al medio. Esperemos jardineros. O espero que me quede bien. Como les dije, nunca hice arreglos como este, pero bueno, siempre hay una primera vez. Así que espero que me quede bien, jardineros. Tengo acá otra jaortia. Jardineros, elegí estas jaortias o estas suculentas que tengo acá porque asemejan y le dan ese color navideño a cualquier espacio y en especial a este arreglo. ¿No? Porque los colores navideños son el blanco que representa la nieve, el rojo, la ropa del Papá Noel, ¿no? Entre otros colores navideños jardineros. Así que voy a poner este por acá. No quiero cortar ninguna raíz jardineros porque no quiero que se resientan mis suculentas. Pero no va a entrar. Así que mejor saco un poco de tierra. Como verán, jardineros, trabajo mejor con una cuchara que con una palita. Para arreglos o trabajos como este. Es bueno usar una cuchara de estas que tenemos para alimentarnos o para comer. Así que... Ya quedó mejor ahí, así que... Queda. Voy a ponerle un poco más de sustrato por acá. Además, jardineros, voy a usar esta gasteria, que también tiene esos puntitos blancos que le va a dar un toque especial a nuestro arreglo. Digamos que los protagonistas de este arreglo van a ser estas tres suculentas. Estas dos jaordias y esta gasteria. Así que esta la voy a poner por acá. Así. Voy a poner un poco más de sustrato. Bien, creo que ya tenemos lo primero. La primera parte de nuestro arreglo jardineros. Se ha metido un poco de piedra. Además, jardineros, tengo este... Estos sedum pachifilum. Me encanta porque tiene esos toques rojos, ¿no? Esos toques rojos bastante navideños. Así que estos los voy a tratar de meter por el contorno de nuestro arreglo jardineros. Estos no tienen raíz, pero... Estos sueltan las raíces con una facilidad. Jardineros son muy buenos. Casi no hay pierde cuando utilizamos esquejes para la propagación. Este tipo de suculentas jardineros tenemos que tener cuidado al momento de manipularlo porque... Son muy frágiles, sus hojas. Bueno, tenemos que intentar jardineros. Que quede bien, ¿no? No me gustó para el lado que estaba viendo. Porque quiero ponerlo a la parte... A este lado, a este extremo. Estas de acá. Estos cenecios. Estos también prenden con facilidad jardineros. Pero al momento de manipular estos cenecios, también tenemos que hacerlo con cuidado porque tiene bastante pruina. Y al momento de manipularlo, lo sacamos. Son bien... Eh... Pruinosos. No sé si existe ese término, jardineros. Entonces, voy a poner unos por acá. ¿No? Y otro por acá. ¿No? Creo que va quedando mejor, jardineros. Entonces, como les digo, jardineros. No hay un patrón que debamos de seguir. Este... Vamos acomodando a como se vea mejor, jardineros. O a como nos guste, ¿no? Entonces, voy a meter este por acá porque está un poco vacío. Entonces, como que ya creo. Va quedando, ¿no? Como les digo, jardineros, es la primera vez que yo hago este tipo de arreglos. Pero, como es un reto, me animé. Y veamos, jardineros, cómo termina. Por acá tengo este sedum, también pachifilum. Si no me equivoco, jardineros, este lo tengo a la intemperie. Le da el sol, el frío, viento, lluvia. Y mira los colores hermosos que tienen jardineros. Unos colores bastante navideños. Así que, esto lo voy a poner por acá. Para que le dé más color a nuestra... A nuestro arreglo. Va quedando nuestro arreglo, jardineros. Y por acá tengo otra ramita que también lo quiero usar. Quiero que nuestro arreglo se vea bonito. Creo que voy a tener que cortar por acá jardineros. Lo bueno que este jardineros ya tiene raíz, así que no hay problema. Lo manché un poco. Y también tengo jardinero. Ah, no, este de acá también lo voy a poner por acá. De tal manera que se vea... Ajá, así. Va quedando jardineros. Tengo este... Este... Gratusedum bronce. Que también lo quiero poner, pero ¿por dónde lo pongo? Por acá, al medio lo pondría. Ajá. De tal manera que... También le dé ese... Ese... Esos colores navideños, ¿no? Jardineros. Me encantan... Esos colores del... 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 Sedum... Este bronce. Y... Para acá... Acá hay uno pequeñito. Pero primero voy a poner algo que... Que cuelgue jardineros. Para darle caída... Para darle caída para la parte de adelante voy a usar... Estos de acá. Estas suculentas. Pero... Este está bien. A este sí voy a cortar la raíz. Estos se... Se propagan... Con una facilidad... Bárbara jardineros. Así que... Utilizo un palito de brocheta para... Para ayudarme con la... Con las raíces jardineras. Música... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno jardineros, como pueden ver ya casi está listo nuestro arreglo. Tenemos espacios entre suculentas donde se nota el sustrato. Hubiese sido espectacular rellenarlas con piedras pequeñas, pero en estos momentos jardineros no tengo piedras pequeñas. Pero lo que sí tengo es un poco de musgo y voy a tratar de rellenarlo con musgo para que no se vea tan vacío esos espacios. Y además que el musgo le va a dar un plus a nuestro arreglo jardineros. Así que le voy a poner un poco de musgo por esos espacios. De tal manera que el sustrato no se vea, ¿no? Y no con el musgo que le estoy poniendo va cambiando jardineros. Pero como les digo, hubiese sido espectacular. Este con piedras blancas tal vez. Pero no hay jardineros. Y si no hay, es acondicionarnos con lo que hay jardineros, ¿no? Y si no hay, es acondicionarnos con piedras pequeñas. Y si no hay, es acondicionarnos con piedras pequeñas. Bueno, jardineros, ya tenemos el arreglo. Quedó así, como lo pueden ver. Está precioso, ¿verdad? Me encantó hacerlo. Me gustó. Lo podemos usar, este arreglo. Como un centro de mesa para una cena o para la cena navideña. Además, le coloqué dos velas al costado para hacerlo un poco más romántico. Bueno, jardineros, reto cumplido. Espero, este, te guste, Silvana, el arreglo que hice. Y espero también que guste a cada uno de ustedes, jardineros. A mí, particularmente, me encantó. Como les comenté en un inicio, nunca hice este tipo de arreglos. Es la primera vez que hago. Es la primera vez que hago y me encantó, jardineros. Los invito también a hacer a ustedes un arreglo como este. Es una experiencia única, jardineros. Es buena terapia. Y nada, jardineros. Si les gustó el video, regálenme un like. No olviden de suscribirse a mi canal para compartir más contenido como estos. También dejen un comentario, jardineros, para interactuar. Y quiero aprovechar, jardineros, este momento para mandarles un caluroso abrazo a cada uno de ustedes por fiestas navideñas. Que sea de unión familiar. Que en sus hogares reine el amor, la paz. Y espero lo pasen bonito, jardineros. Y nada, hasta una siguiente experiencia, jardineros. ¡Chao! ¡Y feliz Navidad, jardineros!